Estoy como en las películas de miedo, esto podría ser perfectamente un momento. De hecho vamos a jugar la gracia con la intro. No sé dónde estoy, pero aquí, aquí la verdad es que oigo muchos ruidos. ¿Lo habéis escuchado? Ya estamos aquí, el vídeo del jueves y vamos a escoger la Fusion, la 360, como podéis ver aquí. Ahí tienes a Kairi, que como siempre es su bola. Esa es mi perra, siempre a su bola. Voy a salir a la calle y voy a probar todas las limitaciones que tenemos con la GoPro Fusion. Voy a intentar solucionarlas. ¿Cómo? Primero, voy a salir de noche y tenemos un foco LED que fijaros. Hay varias necesidades. Esta es la que solamente utilice, justo la del medio. Está de parpadeo, bueno, para indicar cualquier cosa a alguien, pero yo no creo que la tenga que usar para nada. Eso por un lado. Tiene su propio anclaje y va conectada con la rosca de seguridad de GoPro. De arriba, otra pieza de GoPro que está agarrada a la cámara. Luego, a la hora de ver los 360, si usáis ahora, justo aquí, os daréis cuenta que lo único que se ve es el foco. Sigue eliminando el programa un poco del tema. Y luego, la otra carencia es que no tenemos para instalar un micro externo. Sí, tengo un micro de solapa con el filtro de viento, porque hace un viento muy fuerte fuera. Y lo vamos a solucionar con el móvil, con la aplicación del móvil. Así que, voy a poner a grabar ahora mismo. Aquí lo tenéis. Justo ahora, ya estamos grabando. Y ya me estáis oyendo con el micro. Así que cualquier problema que podamos tener con la cámara, lo vamos a solucionar con el micro. Eso sí, luego hay que sincronizarlo todo en edición. Bueno, ¿me acompañáis? Venga, vamos, acompañadme. Se hizo la luz. Mucho foco para mí, ¿eh? Yo creo que este foco se queda un poco exagerado. Pero bueno, vamos a ir a la calle. Estoy con el micro de solapa y creo que me voy a quedar pegato todo el rato que grabe. Hace un viento que no veas, así que no sé cómo voy a solucionar el tema de la grabación. Vamos a poner ya el LED. ¡Uf! Y así es como me vais a ver. Yo no sé si hay gente o no. Me debería de estar escuchando bien. Bien, fijaros un poco. Vamos a iluminar un poco todo. Esta es la solución que veo yo justo para el foco, ¿vale? Este es el tema que yo utilizaría para solucionar el tema de la poca luz con la GoPro Fusion. Quizás sea suficiente. Este foco para mí es interesante, pero ilumina demasiado. A mí me molesta a los ojos. No puedo mirarlo fijamente. Como quisiera miraros a la pantalla, la luz me deja cegado. Una vez que ya la he recibido el impacto, una vez voy andando y me deja cegado. Fijaros aquí igual cómo ilumina. También os quiero contar varios detalles. La aplicación está bastante interesante, por lo menos desde el iPhone. La tengo que probar en Android. Desde el iPhone podemos utilizarla, entrar en los vídeos que hemos grabado y una vez allí podemos moverlos, por supuesto, y podemos editarlos. Podemos activar el vídeo y grabar lo que estamos viendo nosotros y moverlo como nos gustaría. Hacer paneos, movimientos horizontales. La verdad es como si alguien estuviese grabando y estuviese moviéndose por donde quisiera. Es bastante interesante. Además, los efectos de profundidad son geniales. ¿Creéis que la luz es suficiente como para poder dejar una buena experiencia? Porque donde apunta el foco sí, pero yo estaré bastante oscuro. ¿Qué tal se está aportando el Smart Lab? Porque este es el Smart Lab de Rode. Le uso muchas veces para cuando quiero conseguir un audio interesante y no quiero ir ni con los inalámbricos, ni quiero ir con una cámara. Vamos, básicamente cuando voy con alguna compacta avanzada de Sony que no tiene entrada de micro. El LED este está bastante bien, pero yo no sé lo que dura la batería. Tiene dos baterías de estas que parecen las pilas normales AAA. Son recargables, pero tienen más voltaje. No recuerdo cuánto, pero creo que es una bestialidad. A lo mejor llega a los 2000. Ahora mismo no lo acuerdo. Os dejo el enlace abajo para que lo pinchéis y lo miréis. Y este es el tema que quiero solucionar porque quiero hacer muchos vídeos en 360 y este es uno de los temas que quiero solucionar. Cualquiera que me vea ahora mismo, si me encuentro a alguien, tiene que flipar. Tiene que flipar de verdad porque dirá, ¿este tío loco qué está buscando? Y encima está hablando con quién. Lo malo de ir así que ahora me está cegando la retina y no veo el este y me puedo dar un piñazo, como por ejemplo con este banco. ¿Qué tal veis la resolución de 3K a 60 fotogramas? La gente me preguntará, ¿a qué preferimos? 5K a 30p o 3K a 60p. Obviamente la información nunca será lo mismo, tenemos una resolución más grande, pero esto es como todo. Con el sensor pequeño que tenemos, cuantos menos píxeles mejor. Pero tenemos el problema añadido, como son dos grabaciones en una que GoPro se encarga de pegarlas, de coserlas, pues cuanta más resolución, mejor calidad de vídeo. Así que la única forma de saberlo es probándolo. Yo me estreno con el 3K a 60p. También ocupa la menos. Bueno, vamos a seguir por aquí. Es que lo hace todo. Yo no sé la grabación porque voy a mantener el audio de la GoPro Fusion y lo voy a fusionar con mi voz. Obviamente vais a escuchar con mayor claridad porque ya me encargaré yo de que os oiga más alta la voz del Marlab. Pero eso no significa que no escuchéis el viento, que hace bastante. Aunque ahora mismo está parado. Pero porque estoy protegido ahora mismo de donde estoy. Bueno, bajamos al lago. Pues le llamará mucho la atención. Pero yo de momento no he visto la cara de nadie porque si no la veríais vosotros. Lo mismo nos encontramos algún fantasma por aquí. No tengo muchas ganas, ¿eh? ¿Qué, alguno de vosotros ha visto alguna vez algún fantasma? ¿Tenéis alguna historia que contar? Siempre en los comentarios se puede contar en todo. Mirad, ya estamos en el lago. Intentad moveros en 360. Yo creo que vosotros veréis una resolución bastante baja con bastante ruido. Pero aún así, mirad con el foco. El foco por lo menos nos ilumina un poquito o bastante básico lo que es por aquí los arbustillos. Estos se ven bien. El lago por mucho que suba tampoco le vamos a ver excesivamente. Podemos aumentar la potencia. Fuera potencia. Y esta es la potencia máxima que nos da. Bueno, puede ser suficiente o no. Vamos a bajar para mí. Vámonos al puentecito. Y os acabo de contar lo que hemos hecho. A ver, recordad. Hemos llevado la GoPro Fusion a sus máximas posibilidades. ¿Qué quiero decir? Hemos puesto la mayor tasa de fotogramas por segundo. Estamos en 3K60. También he hecho para mejorar el audio. Que ya de por sí el audio que tiene la máquina no lo puedo hacer. Así que, a pesar de que tiene cuatro micrófonos que dicen o presumen de que son muy buenos para hacer el efecto 360, que no lo pongo en duda, no son suficientes en momentos como ahora con ruido. Así que hemos tenido que tirar del Smart Lab. Eso por un lado. Y por la noche, como la calidad es muy baja, tengo que tirar de foco. Y ahora en edición veré si no me he pasado de potencia y me toca buscar un foco menos potente. Sí, lo puedo corregir con el perfil de color, el balance blanco, con la exposición, la saturación. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Así que, vamos a acabar el vídeo por aquí. Luego, otro problema añadido, es que el renderizar me está volviendo loco, porque tarda muchísimo desde la aplicación. Bueno, ¿qué os parece si abrimos aquí el trípode? Estoy como en las películas de miedos. Esto podría ser perfectamente un momento. De hecho, vamos a jugar la gracia con la intro. No sé dónde estoy, pero aquí, aquí la verdad es que hay muchos ruidos. ¿Lo habéis escuchado? ¡Queda bien, eh! ¡Queda bien! Estoy como una cabra. Bueno, así que, esto es lo que se puede conseguir con la GoPro Fusion, un sonido más o menos decente. Podemos conseguir de noche el foco, el foco que queremos iluminar que esté decente, aunque esté más blanco que blanco. Poder corregirlo con algún filtro. Y también podemos conseguir mejorar un poquito la escena global. Porque no sé si veis hasta ahí el puente, no sé, tenemos poco rango dinámico. Y si queréis mirar a cualquiera de los dos lados, a la catarata o a los lagos, no veis nada. Así que para ver la necesitaría es que yo enfocara para allá. Y aún así, no creo que sea suficiente, ¿no? Por cierto, ¿qué tal la estabilización? Pues nada, esto ha sido un entrenamiento en directo para todos. Bueno, no sé en directo, pero es como si lo hubiese sido. Un entrenamiento de lo que podemos conseguir con la Fusion 360, que me la voy a llevar a un parque de atracciones. Y os prometo que voy a hacer un vídeo épico. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartir, suscribiros y hay dos concursos activos. Muchísima suerte. ¡Suscríbete al canal!